A continuación, El Mundo de la Voz, junto a Marco Guzmán. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Hoy les tengo un segmento preparado que espero que sea de vuestro interés. Vamos a hablar de los famosos nódulos vocales. Yo me imagino que probablemente la gran mayoría de ustedes han escuchado el concepto de nódulos en las cuerdas vocales. Y por sobre todo, si hay personas que nos están mirando que son profesionales de la voz, como cantantes, profesores, actores, locutores, oradores o personas que se dedican a las ventas, por ejemplo, que utilizan mucho su voz, estoy casi seguro que existe una mayor probabilidad de que hayan escuchado la palabra nódulos vocales. Vamos a ir directo al grano. ¿Qué son los nódulos vocales? Como estamos viendo en la imagen de apoyo, los nódulos vocales son lesiones, son inflamaciones que se producen en las cuerdas vocales. Siempre son bilaterales, es decir, que hay un nódulo en una cuerda vocal y hay otro nódulo en otra cuerda vocal. O sea, uno en la cuerda vocal derecha y otro en la cuerda vocal izquierda. Y estos nódulos normalmente se producen porque los pliques vocales o las cuerdas vocales, como se conocen habitualmente, vibran más fuerte o chocan más fuerte de lo normal. Como hemos visto en episodios anteriores del Mundo de la Voz, del programa Doctor en Casa, las cuerdas vocales, al oscilar, al vibrar, normalmente chocan. Y está bien que choquen. De hecho, sería muy extraño que pudiésemos producir voz sin que exista un choque de las cuerdas vocales. Esto es como querer aplaudir al artista famoso que está ahí y que hizo un show maravilloso y lo queremos aplaudir. Pero si intentamos aplaudir sin que nuestras palmas choquen, sería muy difícil que ese artista o ese cantante oyera nuestros aplausos. Puesto que para que el aplauso sea oído, las palmas deben chocar. En los pliques vocales o cuerdas vocales ocurre algo muy similar, pero la diferencia es que ocurre 100 de veces por segundo, como también lo hemos visto en segmentos anteriores. Esta vibración en los hombres ocurre alrededor de 100 veces por segundo, por lo tanto existen 100 choques de las cuerdas vocales por segundo, y en la mujer el doble, 200 choques por segundo. Y esto es normal. Está bien que choquen las cuerdas vocales. El problema está en cuando este choque es muy fuerte durante un tiempo muy prolongado y esto es recurrente en el tiempo. Imagínense ustedes que quisieran aplaudir, pero no solamente aplauden cuando el artista terminó su show o cuando terminó una canción, sino que lo hacen todo el día, a cada rato, muchas veces al día. ¿Qué ocurriría con las palmas de las manos? Se van a empezar a enrojecer, van a empezar a formarse inflamaciones y probablemente después terminen formándose callos. En las cuerdas vocales ocurre algo muy similar, obviamente a una escala mucho menor, puesto que las cuerdas vocales son muy pequeñas, un centímetro, un centímetro y medio, dos centímetros máximo en los adultos, pero el fenómeno es muy similar desde el punto de vista biomecánico. Las personas que utilizan su voz a alta intensidad, que hablan siempre fuerte, aquellas personas que tienen que hablar por sus trabajos o por cosas sociales, siempre con mucho ruido ambiental, o personas que se ríen a carcajadas, o personas que hablan muy agudo, o personas que tienden a tener una voz un poco apretada, un poco forzada, son personas que tienen mayor probabilidad de tener nódulos en las cuerdas vocales. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos muy fuerte, a alta intensidad, casi gritando, o cuando nos reímos a carcajadas todos los días, a cada rato, de una forma muy fonotraumática, o sea que daña las cuerdas vocales, o cuando estamos acostumbrados, o cuando tenemos que trabajar frente a circunstancias de mucho ruido ambiental, o simplemente porque somos personas que somos muy intensas emocionalmente, o nos gusta comunicar de una forma muy intensa, y eso también se refleja en la voz, entonces estamos en una alta probabilidad de tener lesiones en las cuerdas vocales, como por ejemplo los nódulos. ¿Cuál es la diferencia entre las cuerdas vocales normales y las cuerdas vocales con nódulos? Como lo estamos viendo acá también en la imagen. Las cuerdas vocales normales tienen su borde libre parejo, no existe lesión, y por lo tanto tienen la capacidad de cerrar de forma correcta. Los nódulos vocales producen un cierre incompleto, porque son dos tumoraciones que son benignas, los nódulos siempre son benignos, son dos tumoraciones que al juntarse las cuerdas vocales dejan un espacio entremedio que se llama yato, se llama yato en reloj de arena, puesto que tiene una forma de reloj de arena, como también lo estamos viendo ahora en la imagen. Este yato en reloj de arena, o este espacio que dejan las cuerdas vocales, que no permite que estas junten de forma correcta y completa, es lo que produce como consecuencia que la voz se escuche, una persona con nódulos, normalmente no tiene una voz que se escuche clara, limpia, sino que es una voz un poco raspada, con aire, como una voz que suena como que el aire se le escapara entremedio, y justamente eso se produce porque las cuerdas vocales no cierran bien, entonces existe una fuga de aire. Y esta fuga de aire se produce justamente porque los nódulos impiden el cierre correcto de las cuerdas vocales. Ahora, la pregunta está, ¿en cómo podemos prevenir los nódulos? Muy simple, evitando todas aquellas conductas que producen nódulos, como por ejemplo, gritar, o ir a un show, un concierto, o ir al partido de fútbol el día domingo, el día sábado, y gritar. Tener la conducta de gritar, como ya sabemos, eso se produce que las cuerdas vocales choquen más fuerte y haya un estrés biomecánico y se cree un fonotrauma como los nódulos. También otra conducta que podemos evitar es hablar fuerte, si estamos acostumbrados a hablar fuerte, aun cuando no sea necesario. Hay personas, por ejemplo, que están en una conversación muy pequeña, dos, una o cuatro personas, y están hablando como que estuvieran dirigiéndose a una audiencia de 40 personas. Eso no es necesario. Eso es ser poco eficiente. Él es malgastar nuestro instrumento tan valioso de comunicación como nuestra voz. Evitar eso también previene nódulos. O también aquellas personas que suelen hablar muy agudo y muy apretado, también eso tenemos que evitarlo porque también eso previene los nódulos. Pero supongamos que ustedes conocen personas o conocen algún familiar, algún amigo, que ya tienen nódulos vocales. ¿Se puede hacer algo? Sí, claro. Primero, es necesario que vayan a tener un diagnóstico de un médico otorrinolaringólogo dedicado al área de la laringología. Los otorrinolaringólogos tienen la capacidad de ver oído, nariz y garganta. Pero existe la subespecialidad de la otorrinolaringología denominada laringología y voz, que son aquellos médicos otorrinolaringólogos que se han súper especializado en ver cuerdas vocales y en tratar los problemas de la voz de las personas. Una vez que vayan a un médico otorrinolaringólogo, ojalá que se dedique al área de la voz, que haga el diagnóstico de nódulos o tal vez no de nódulos, sino que de otras lesiones fonotraumáticas que vamos a ver en otros episodios, entonces ahí él decide cuál es el tratamiento correcto. Normalmente el tratamiento, el principal para iniciar el proceso de rehabilitación es la terapia vocal, que la debe hacer un fonaudiólogo que se dedique al área de la voz. Ustedes saben que yo soy un fonaudiólogo, doctor en vocología y me dedico al área de la voz. Pero existen muchos otros colegas que también hacen un trabajo muy hermoso rehabilitando a las personas que tienen nódulos vocales, hasta el punto de hacerlos desaparecer o disminuirlo lo más posible. Entonces, siempre tengamos en cuenta que tener la voz en ronca, y normalmente esto estar asociado a un uso intenso de la voz, gritar, hablar muy fuerte, forzar la voz, esto puede ser diagnosticado y puede tener el diagnóstico de nódulos y tiene tratamiento. No siempre los nódulos van al quirófano, no siempre van a pabellón a cirugía, sino que existe la terapia vocal. Pero siempre, siempre, siempre el mejor tratamiento es la prevención. Por lo tanto, te invito a no gritar, a no hablar fuerte de forma innecesaria, a evitar hablar en situaciones de mucho ruido ambiental, puesto que esto es el mejor tratamiento. ¿Qué es la prevención? Evitar los nódulos o cualquier otra enfermedad fonotraumática en tu voz. Cuídala, porque es el principal instrumento de comunicación oral que tenemos los seres humanos. Las alteraciones para tragar pueden causar muchos problemas, como por ejemplo, desnutrición, neumonía aspirativa, entre muchos otros. Te cuento que existe un dispositivo que se llama EMG-1, que por supuesto es traído por nuestros queridos amigos de Red Neurol, que los puedes ubicar en redneurol.cl, o también en arroba redneurol, o en su showroom en Vitacura. Este dispositivo consta de un electromiógrafo que se conecta a una tablet o un celular con una aplicación y tú puedes entrenar nuevamente la habilidad para tragar de forma más cercana a lo normal. Obviamente debe ser guiado por un profesional idóneo que se dedique a la rehabilitación de la deglución. Eso es importante, muy importante. Pero ya existe un dispositivo que puede tener un efecto positivo en poder tragar y poder disfrutar nuevamente los alimentos que tanto te gustaban, sin tener riesgo de desnutrición y por supuesto de neumonía aspirativa. Como fonaudiólogo me llegan muchos pacientes que son cantantes y preguntándome, ¿sabes qué siento? Que cuando hago los agudos me cuesta llegar a los agudos porque siento que mi voz queda ronca o lo hago con mucho esfuerzo y no disfruto el canto. Bueno, la solución está en que encuentres un centro de entrenamiento vocal como el centro de entrenamiento vocal coloratura, dirigido por la profesora Carolina Avilés. Una profesora que te va a entregar no solamente una técnica que te va a ayudar a interpretar de forma correcta, sino que también una técnica sana. Las cuerdas vocales son solamente dos, no las podemos reemplazar. Por lo tanto, si no tenemos una técnica sana, podemos dañar nuestras cuerdas vocales y quedar roncos o incluso en algunos casos sin volver a recuperar la voz como la tenías antes. Recuerda, profesora Carolina Avilés, en su centro de entrenamiento vocal coloratura, clases presenciales pero también online para aquellas personas que no se encuentran en Santiago o incluso para los que están fuera de Chile. Doctora en Casa presentó El Mundo de la Voz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!